¡Suscríbete al canal! Para este juego, cuando hay diferentes climas atmosféricos como lluvia o nieve, solo será notable durante nuestra estadía en el menú al seleccionar, cambiar o abandonar, pero cuando los Pokémon estén atacando, el clima desaparecerá momentáneamente. Podremos apreciar varios cambios en las características de tu personaje, así como poder vestirlo de un tema en concreto. ¡Suscríbete al canal! Y que se podrán utilizar en Pokémon Diamante, Perla Platino, Oro Hellgold y Plata Sunsilver. Como curiosidad, tenemos que cuando Blastoise usa el movimiento de Hidrobomba, de sus dos cañones salen dos chorros de agua, pero al enemigo solo le llega uno. Es el primer juego de la franquicia Pokémon para la consola Wii. Este sigue la estela de sus anteriores entregas de Nintendo 64, como lo son Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2, centrándose en los combates Pokémon en lugar de la exploración.